Un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera.com Hoy estamos presentando con mucho orgullo un nuevo integrante de la familia Chevrolet Este nuevo integrante es un SUV urbano, un SUV que está entre un SUV compacto y uno pequeño Es una mezcla de ambos mundos que entrega todas las posibilidades para poder aprovechar este producto en la ciudad La nueva Chevrolet Tracker está pensada para las familias pequeñas, las personas solteras Para las personas que quieran disfrutar de la ciudad, de la parte urbana O incluso viajar en ella sin tener grandes problemas, con mucha comodidad, con una sensación de manejo agradable y segura Este vehículo está pensado para 5 pasajeros con una motorización de 1.8 de prácticamente 140 caballos Tenemos 3 configuraciones que parte con una versión mecánica, la segunda es una versión automática Y la tercera es una versión automática con todo el equipamiento que ustedes puedan querer Techo corredizo, doble airbag, ABS, en fin Esta camioneta parte prácticamente en los 46 millones, son 45.990 millones de pesos para la versión mecánica Esta la pueden encontrar en una configuración muy parecida a la que tengo acá al lado Con doble airbag, con ABS, con Chavistar integrado en nuestro radio Con capacidad de Bluetooth y un sinfín de otros atributos propios de una sube urbana Hemos lanzado una aplicación que la podemos meter en nuestros smartphones o la podemos meter en nuestros tablets Pensemos en un iPad o en una tablet cualquiera Que tenemos una serie de iconos desplegados en nuestro menú de Chavistar El cual cubre toda la pantalla, ya sea en el teléfono, smartphone o en la tablet En la cual con los iconos uno puede, por ejemplo, apretando un botón, apretando ese icono Puede abrir la puerta o puede cerrar la puerta O puede mandar la ruta que usted diseñó acá al GPS del auto si es que tiene el GPS integrado O le puede alertar al teléfono o a la tableta que le está moviendo su auto Si alguien se está llevando su auto, si alguien le está robando su auto Le pueden avisar al celular de manera automática Nadie le avisa, le manda un mensaje, vibra y suena Y ustedes pueden saber qué está pasando con su auto Es como una alarma, digamos, pero mucho más sofisticada Si ustedes quieren saber a dónde está su auto en un parquedero muy grande Puede apretar un botón y le puede mandar una señal para que prenda las luces y toque la bocina Todo eso está integrado en este auto Con un comando sencillo, integrado en el espejo, integrado al radio Que no es solamente un sistema de seguridad Es un sistema de entretenimiento en el cual usted puede personalizar sus gustos al vehículo Así que los invito a que conozcan este modelo Es nuestro más reciente modelo de lanzamiento Y muchas gracias por acompañarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!